Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Monterrey motivará a Rodrigo Aguirre para que sea refuerzo de Santos para la apertura 2024. Después de varias semanas de intensas negociaciones, los laguneros están a punto de sumar un nuevo refuerzo a sus filas. Se trata del uruguayo Rodrigo Aguirre, quien al no entrar en los planes del Monterrey, estaría llegando a Torreón para reforzar a Santos Laguna de cara a la próxima temporada. Desde hace algunas semanas se supo que equipos como Pachuca, Juárez y Santos Laguna había empujado fuerte por Aguirre, aunque en diferentes momentos cada club parecía tener la ventaja. Finalmente Santos sería el equipo que se quedaría con el charrua. El periodista Luis Jiménez informó a través de su cuenta de Twitter que Rayados otorgaría una bonificación a Aguirre para que esté firme con los laguneros, con el fin de destrabar la negociación. Un pequeño empujón de unos cuantos miles de dólares por parte de Rayados para que Rodrigo Aguirre llegue a la comarca lagunera. Gracias a Rayados por ese gran favor. Ahora esperar que todo se haga oficial por parte de Club Santos, escribió Jiménez. Aguirre no viene de un buen presente con Monterrey. En su última temporada el uruguayo perdió la carrera por hacerse de minutos con el argentino Germán Berterame y Brandon Vásquez. Se espera que en los próximos días se haga oficial la llegada de Rodrigo Aguirre a Santos Laguna, cerrando así un capítulo de intensas negociaciones y abriendo una nueva etapa tanto para el jugador como para el club. Por otro lado, dolido, Jordan Carrillo rompe el silencio tras no jugar la Copa América. El mediocampista Jordan Carrillo vivió un duro momento en su carrera en el fútbol profesional, al quedar fuera de la lista final del entrenador Jaime Lozano de la selección mexicana para la Copa América 2024. Ante dicha situación, el centro campista de Santos Laguna rompió el silencio y expresó en conferencia de prensa estar tranquilo ante el proceso del tri con miras al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá del 2026. Me dijo Jaime que era un proceso, que iba muy bien, que lo estaba haciendo muy bien, que siguiera así, que si seguían el mismo canal, claro que podrían llegar más convocatorias, que era un proceso para el 2026, declaró. Con respecto a la actualidad de Santos Laguna rumbo al torneo Apertura 2024 de la Liga MX, el mediocampista Jordan Carrillo destacó la incorporación del delantero José Juan Macías y espera mejorar lo hecho en el último semestre. Es un jugador muy bueno, es una buena persona, yo creo que nos va a sumar mucho tanto en experiencia que la ha tenido y todo sea para sumar, comentó. Nos quedamos con esa tristeza de la temporada pasada, yo me siento muy motivado, yo creo que igual mis compañeros, nos sentimos con muchas ansias de que empiece el torneo y poder empezar con el pie derecho, extendió. Por último, Carlos Izquierdos ya tiene equipo tras salir del Sporting, jugará en Lanus. Después de una década, el defensor argentino Carlos Izquierdos regresa al club atlético Lanus, equipo que lo vio nacer futbolísticamente. Izquierdos, de 35 años, se pondrá bajo las órdenes del técnico Ricardo Zielinski en un emocionante regreso que ha sido anunciado por el club a través de un emotivo video en redes sociales. En 2014, Izquierdos dio el salto a México para unirse a Santos Laguna, donde se convirtió en capitán y referente del equipo. Con los guerreros ganó una Copa MX, dos títulos de la Liga MX y una campeón de campeones, consolidándose como uno de los mejores defensores de la Liga en aquel momento. El año pasado Izquierdos estuvo a punto de regresar a Santos Laguna, pero la no transferencia de Mateus Doria Cruz Azul y las diferencias contractuales impidieron su regreso. En lugar de ello, se unió al Sporting de Guijón en España, donde también fue uno de los capitanes del equipo. Aunque no logró ser un titular indiscutible, dejó su marcha en el club. Aunque el equipo no pudo ascender a la primera división, quedando eliminado en el primer playoff contra el Espanyol de Barcelona. Ahora, después de su paso por México, Argentina y España, Carlos Izquierdos vuelve a Lanús, el club donde comenzó su carrera. Su regreso ha sido recibido con entusiasmo por los aficionados y la directiva del club. Izquierdos aportará su vasta experiencia y liderazgo a un equipo que busca nuevos éxitos en el fútbol argentino. Con Ricardo Zielinski, Almando, Lanús y sus aficionados esperan que este sea el inicio de una etapa llena de éxitos y alegrías. ¡Gracias! ¡Gracias!